Que pucho lo que es tu barrio Pablo, otro nivel, hermoso es Y eso que no entramos todavía por los pasillos y nada Legal, vamos pues ¿Qué haces rapaz? Y ahí Pablito, ¿cómo vas vos a vos, sacara? Y ahí Xerá, ¿todo tranquilo? Tranqui, tranqui ¿Tú qué pudo vas? Esa es mano ¿Quién piensa un asilero? No, ese fue Paraguayo Se fue en más de una semana acá en la frontera con Brasil y ya vino hablando así Pero es uno de los más grandes empresarios acá del barrio Legal, ¿qué piensa así? Y vende Fresh Sound ¡Oh, Gustavito! ¡Oh! ¿Quién pió ese? Ese es el mejor piquicero acá del barrio ¿Legal? ¿Y dónde pió juega? No, tiene mucho pique nomás en su pie ¡Eh, viejo! A mí no me importa el empresario, el piquicero Mira un poco, qué hermosa esa chica ¿Quién esa es? ¿Quién también 공al igual? ¿Quién está ahí? ¿Quién o tener algo sobre eso? ¿Quién es que es la formaondo ¿Quién es lo que se pueden ir a seguir o ala ok Ohy vincula, ¿Quién es la cosaא de la ? ¿Quién es el mejor?